Está a punto de salir, si no ha salido ya, la nueva versión de Batocera, Batocera 41, también llamada Golden Ride Blue. Y como viene siendo habitual en este canal, en el vídeo de hoy vamos a ver la lista completa de novedades, yendo desde los fixes o soluciones a problemas más habituales y llegando a las novedades más punteras o nuevo hardware soportado. No me rollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, una advertencia que suelo hacer en este tipo de vídeos, y es que si ya tienes una versión de Batocera perfectamente configurada y que te da lo que deseas, mi consejo personal es que no actualices. En el caso de que aún así quieras actualizarla a la nueva versión simplemente porque te guste trastear o porque te interese alguna función de esta nueva versión, mi consejo es que hagas una copia de seguridad. De ese modo, si algo te sale mal o simplemente esta nueva versión no te da lo que te gusta, tienes siempre la opción de dar un paso atrás y recuperar lo que ya tenías. Una vez hecha esta advertencia obligada en este tipo de vídeos, continuamos. La primera sección que veremos es la sección de fixes o soluciones a problemas, y es que como suele pasar, siempre hay pequeñas aristas o pequeños detalles que limar en el sistema Batocera. Aquí a la izquierda veréis la lista completa de cambios de la que destacaríamos. En primer lugar, solución a la carga de Steam en una unidad NAS. En segundo lugar, solución a los Retro Achievements que no se mostraban adecuadamente en Emulation Station para las consolas Gamecube y Usebox. Y por último, los círculos de mira con los juegos de Lightgangs que no se mostraban en Duck Station y Lid Retro Final Burn Neo. La segunda sección, también obligada en este tipo de vídeos, es la sección de actualizaciones. El cambio de la versión de Retro Archive a la versión 1.19.1 con la consiguiente actualización de la mayor parte de los cores Libretro que Retro Archive implementa. Y por supuesto, tenemos una actualización bestial del resto de emuladores standalone de los que destacaríamos Zemu que cambia a la versión 2.1, PCSX2 que cambia a la versión 2.2.0 o RPCS3 que cambia a la versión 0.0.33. La tercera de las secciones que toca repasar en este vídeo es la sección de cambios o mejoras en el sistema Batocera. Y es que tenemos un paquete bastante amplio de modificaciones, de las cuales destacaríamos, en primer lugar, el sistema Spectra Video que ahora tiene Libretro Blue MSX como una opción de emulador. En segundo lugar, la detección de tarjeta Nvidia actualizada con la inclusión de módulos de kernel de código abierto cuando sea posible para las tarjetas Nvidia modernas. Y por último, la inclusión de OpenJazz, Port de Jazz, JackRabbit y Atari Libretro. Toca ahora la sección de añadidos en este sistema Batocera, para nada pequeña y bastante interesante. Como hemos podido ir viendo en las últimas versiones de Batocera, uno de sus principales objetivos es mejorar la compatibilidad de volantes para los juegos de conducción y en esta ocasión no podía ser menos. En esta versión se incluye compatibilidad con los volantes Thrustmaster T150, TMX y T248 con Force Feedback, así como con el volante Microsoft Sidewinder Precision. Por otro lado, se consigue que Emulation Station admita Save States o estados guardados para los emuladores Standalone Dolphin, PCSX2, Mupen 64 Plus y PPSSPP. En tercer lugar, tendremos configuración automática de mandos para el emulador Standalone Play. Se incluyen para Emulation Station las colecciones de juegos de Trackball y Spinner por primera vez. Y por último, se incluyen varios ports, Tarantino, Port de Rise of the Triad, Doom 3, Port de Doom 3 y Jazz 2 Resurrection, Port de Jazz, JackRabbit 2. La penúltima sección es la de cambios internos en el sistema de Batocera. En esta ocasión también tendremos una buena cantidad de novedades que afectan tanto a los drivers de vídeo como a los de audio. De esta sección podríamos destacar, en primer lugar, la actualización de los drivers Nvidia Legacy a la versión 470.256.02, en segundo lugar, la actualización de los kernels para PC, Raspberry Pi y sistemas ARM, y como último cambio, un cambio muy interesante y es que se cambia la versión de Wine, en el que pasamos de Wine G826 a Wine TKG9.21, una versión de Wine mucho más eficiente. Y la última sección, la sección más jugosa, es la de nuevo hardware soportado. En primer lugar, se agrega compatibilidad con las Lightgangs Blamcom, que por cierto, tienen una pinta bestial. Tendremos optimizaciones y mejoras de las placas Cadiz BIM 4, así como soporte de Vulkan para esta placa. Se incluye compatibilidad inicial con Docker Pi PowerBoard para Raspberry Pi 3. Sorpresa, se incluye compatibilidad inicial con Orange Pi 5 Pro. Tenemos soporte de mandos compatibles con Xbox 360 como HyperX y Machenike. Por cierto, de estos últimos ya hemos hecho review en el canal. También tendremos soporte para la carcasa Argon One V3 para Raspberry Pi 5, carcasas que por cierto son de bastante calidad y lo digo con conocimiento de causa porque soy usuario de una Argon V2 para Raspberry Pi 4. Se incluye soporte para pantallas múltiples mediante Wayland. Tema de mandos arcade, pues también se da soporte para mandos extension de 2 y 4 jugadores. Y como no, Batocera no se olvida de las nuevas Retroid, dándose soporte para Retroid Pocket Mini y Retroid Pocket 5. En penúltimo lugar se elimina XArcade Joystick y se añade Keyboard to Pads, con lo que las entradas de máquinas arcade ahora tienen un mejor soporte. Y por último, los dispositivos portátiles con LED RGB ahora pueden mostrar el nivel y el estado de la batería con un código de color. Una batería bastante importante de cambios como suele tenernos acostumbrados el equipo de Batocera, destacando la inclusión de nuevos volantes, así como una actualización bastante profunda tanto en el sistema como en los emuladores, sin olvidarnos de un paquetito bastante interesante de nuevo hardware soportado, en los que tenemos las nuevas Retroid y Orange P5 Pro como cacharrejos estrella. Por cierto, si te gusta Batocera y quieres aprender más acerca de su instalación, personalización o cómo configurar determinados emuladores, te invito a que veas la lista de reproducción que tenemos en el canal acerca de este sistema, ya que puede ser de utilidad. Te lo dejo tanto arriba en la anotación como al final de este vídeo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego de los colores!